hooligan lar m1 bueno nos pedimos estos micrófonos seguramente ya lo vieron a muchos youtubers bloggers porque son unos micrófonos solaperos corbateros inalámbricos muy livianos ligeros y que me gustó mucho la calidad de los diferentes vídeos que estuve viendo así que dije necesitamos uno y vamos a comprarlos bueno los compramos así que se suman al equipo del canal de youtube ya lo van a ver en diferentes vídeos ya grabamos un vídeo de youtube con estos micrófonos así que lo van a ver también ahí y también más de todo para el canal de reviews que si no lo conocen abajo está el canal de reviews que grabamos mucho en exterior y se nos complica obviamente vamos a estar en exterior con el micrófono así se nos complicaría un montón así que bueno por eso también la adquisición de este equipo de micrófonos que son dos micrófonos en este vídeo hacer el unboxing y vamos a ver las características y las primeras impresiones porque tienes unas impresiones muy buenas y qué ventaja y qué desventaja de lo que yo conozco de micrófonos tendría o por lo poquito que los estuve usando todo esto después del mensaje de nuestro sponsor estás buscando activar tu licencia de windows o de office también bueno les presento ck offers acá pueden ver que tienen diferentes ofertas de office windows 10 pro windows 11 pero pero les tengo una buena noticia porque tenemos un código de descuento importante que es el siguiente y miren a qué precio quedaría cada uno de estos productos windows 10 pro fíjense está 23 con 14 le vamos a comprar aplicamos el código de descuento k20 y vamos a ver que automáticamente nos queda en 17 con 35 acá en el carrito elegí tres productos office 2019 así queda con el descuento windows 10 que les acabo de demostrar y también windows 11 si le aplicamos el descuento que da a este precio y una vez que compramos una licencia activamos windows de una forma muy sencilla bueno acá los tenemos vamos a hacer primero el unboxing de estos productos que tuvimos que tener obviamente de afuera los pueden conseguir si mediante aliexpress así que abajo vamos a dejar el enlace de este producto también salieron los nuevos que son los m2 que también les dejo el enlace nosotros por ahora tenemos los m1 salieron hace poquito los m2 que son un poquito más compacto todavía así que bueno si les interesa los pueden adquirir de ahí que llegan perfectamente vamos a ver el unboxing acá tenemos la caja como viene presentada obviamente ya los abrir pero voy a mostrar cómo es la presentación lo bueno de esto que bueno tenemos la cajita y viene con un estuche acá está que realmente me gustó muchísimo miren lo que es este estuche lo abrimos y tenemos la caja donde están los dos micrófonos los peluchos para el viento que no recuerdo el nombre técnico y en esta parte tenemos todos los cables y yo le agregue justamente este que es para poder conectar un 3.5 a bueno al iphone si si no vienen cada uno de los cables que ahora lo vamos a analizar uno por uno vamos uno por uno de las cosas acá tenemos el estuche vamos a ver el estuche acá tenemos el kit del peluche para el viento sí que para cada uno de los micrófonos que ahora se los voy a mostrar bien en detalle que miren esta caja donde están los micrófonos la voy a abrir cumple doble función parecen unos auriculares no más allá de guardar los micrófonos y el receptor también los carga miren estos son los micrófonos ahí los podemos ver que son muy chiquitos y son muy livianitos y tenemos acá una pinza para acomodarlos en la ropa tenemos dos micrófonos estos son los micrófonos y tenemos el receptor el receptor es este como pueden ver nos indica si están los micrófonos conectados que son los dos así que vamos a hacer tranquilamente una entrevista con este tipo de micrófonos es todo lo que tenemos y acá están los pines donde cargan obviamente guardamos acá esto esto nos indica acá con las luces la cantidad de carga que tiene la caja y los guardamos así y del otro lado con los cables incluye el cable que es para usarlo con una cámara esto va el receptor a una cámara o tenemos también el cable para conectarlo por ejemplo a un teléfono celular de que tiene 35 o cambian los pines este es de cuatro pines este de tres pines y las cámaras por ejemplo por ejemplo de tres pines a tres pines este de cuatro a tres bien y tenemos el cable para cargarlo que se carga mediante usb c un usb a usb c que se carga en la parte de abajo es todo lo que incluye yo le agregué el otro cable citó para bueno lo que es él para poder usarlo con el iphone pero se puede conectar por ejemplo a una computadora se puede conectar a la cámara obviamente así que bueno el receptor no estos micrófonos además tienen una opción que me gustaron mucho que tienen cancelación de ruido activa ahora vamos a leer entre las características que sólo presionando si pueden ver que está la luz verde presionando este botón pasa verde eso significa que está teniendo cancelación de ruido activa bueno acá que un poco todo desparramado lo que viene pero es bien completo el kit y me voy a mostrar cómo quedaría el micrófono por ejemplo si no te voy a poner acá tú tú o por este lado ahí ya tenemos el micrófono y ahí grabaríamos con el micrófono directamente vamos a hacer una review completa de este producto en nuestro canal de reviews así que lo vamos a poner bien a prueba vamos a ver si la distancia del alcance del micrófono al receptor es lo que dice las especificaciones vamos a probar con viento vamos a probar con los peruchitos y en el peruchito con la cancelación de ruido vamos a hacer todas las pruebas así que esto va a estar dentro de muy poquito en el canal de reviews para que puedan ver bien en detalle acá queremos hacer el unboxing y primeras impresiones y algunos detalles que ahora les voy a comentar a continuación vamos con las características técnicas de este producto que se dejó un desorden tremendo que arriba vamos a hacer la página web de holigan los lar m1 y cuáles son sus principales características es un micrófono de solapa inalámbrico omnidireccional con una excelente calidad detalle y un cuerpo elegante y compacto diseñado para youtubers bloggers transmisiones en vivos o cualquier persona que se desee por el audio de alta calidad para vídeos tiene cancelación de ruido como recién le mostré activa directamente desde el micrófono carga y almacenamiento dos en uno esto no solamente guarda los micrófonos y el receptor sino que los carga y nos da hasta 20 horas si de grabación tenemos transmisión de 650 pies 200 metros vamos a ver si es verdad calidad de sonido de alta fidelidad conexión estable diseño pequeño y ligero y amplia compatibilidad eso es verdad porque lo podemos conectar como ya le dije a una computadora a un celular a la cama directamente y es va bien en otro que solamente el receptor por ejemplo se puede conectar a un teléfono vienen diferentes colores como estamos viendo acá nosotros tenemos el color negro pero vienen en blanco bien en rosa bien en un montón de colores en verde también ahí están viendo todos los colores y bueno cancelación de ruido con un solo clic como recién le mostré antes y después eso lo vamos a probar diseño 2 en 1 de carga y almacenamiento ultra mini bueno acá dice que obviamente es muy liviano para colocarlo básicamente en cualquier lugar no molesta delgado también de todas las características técnicas se están mostrando como en la remera como recién me lo puse yo acá realmente no se siente hay otras otras marcas que mucho más pesado que seguramente lo conocen y tiempo de carga completo 1,5 horas a través de usb c y hasta 8 horas de grabación con cargas completa y nos da dos veces de cargos hasta 20 horas de grabación la caja de almacenamiento nos carga al 100% dos veces así que bueno tenemos 20 horas de grabación pero ajuste de volumen de tres niveles la configuración se hace fácil y rápida con un simple preajuste de volumen alto medio y bajo elija el nivel de volumen según el entorno de grabación real o en algunos casos el efecto de sonido que desee tiene modo alto bajo o medio de grabación bueno y la calidad de sonido hi-fi detalles de audios enriquecidos audio de 6 bits y distancia inalámbrica de 650 pies hoy o 200 metros así que vamos tenemos un terreno para probarlo así que no vamos a probar además nos vamos a ir a otro lugar y vamos a probar en que si vamos a probarlo bien si llegan los 200 metros vamos a vamos a ponernos bien a prueba ahí están probando en una ruta así que como que sea 200 metros de distancia he visto vídeos que tienen a buen alcance que vamos a vamos a ver si es verdad bueno un diseño ergonómico muy cómodo compatible para computador todo lo que ya dije todo lo que podemos ver en esta landing precio vayan a la página al link directamente porque va a depender del país donde estén comprando la conversión del dólar lo que hay que declarar en aduana argentina depende de un montón de cosas el precio así que al día de la fecha 200 mil pesos un poquito de un poquito más de 200 mil al día de la fecha puede bajar puede subir nunca sabemos bueno que todo lo que incluye bien diferentes modelos pero acá tenemos los cables que recién le dije que además bueno no le mostré bien el manual de usuario tarjeta de garantía todo eso lo tenemos acá no lo mostré pero viene como dice acá viene todo eso pues viene opcional se puede comprar para conectar el receptor a usbc o para el cable del iphone directamente yo básicamente uso el adaptador de 3.5 lo conectó ahí y obviamente el estuche de almacenamiento que es lo más bien en diferentes versiones vienen por ejemplo el que viene un receptor y un micrófono o esta versión que tenemos dos micrófonos y un receptor porque bueno lo pensamos por si tenemos que hacer alguna entrevista o por si tenemos que estar grabando y nos colegamos de cargar uno tenemos tal vez otro cargado y podemos seguir grabando sin ningún tipo de problemas van a ver en algunos vídeos más de dos de review que este micrófono a veces cuando hacemos perdón ambas sins se nos complica manipular el producto así que bueno para los próximos ambas sin básicamente me van a ver con este micrófono acá este micrófono va a desaparecer y voy a poder manipular el producto con mucha más comodidad para finalizar este vídeo vamos a decirle que me gustaría que tenga y que no tiene de lo poquito que lo usé la calidad del sonido estoy súper convencido de cómo funciona es más acá abajo a dejar un vídeo que grabamos para este canal y todo con este micrófono así que no mostrarse cómo suena si les voy a mostrar cómo suena porque ya subimos un vídeo completo subido y sin evitar el audio 100% cómo suena así que vayan a ver este vídeo es así como suena esa prueba ya la tienen pero vamos a hacer prueba en el exterior bien como se debe que me gustaría bueno que tenga el indicador de batería más preciso solamente tenemos tenemos acá cuatro luces así que no sabemos cuánta carga realmente tiene la caja ni cuánta carga tiene por ejemplo cada uno de los micrófonos depende como papá de a la luz se nos ponen rojo nos dice loco cargarlo porque te queda poca batería así sería bueno que tenga indicador como si tienen los de otras marcas u otros modelos en realidad de jolian que viene otro modelo justamente que es más grande y viene con indicadores por ejemplo receptor los niveles de audio demás que no tenemos nada de eso pero bueno si lo estamos recibiendo en la cámara podemos ver cómo pica el audio en la cámara si logramos el teléfono en depende la aplicación que usamos para grabar lo podemos ver en el tiempo real en el teléfono pero bueno no podemos tal vez monitorear el audio en tiempo real y demás que es una desventaja que recién lo sabemos cuando terminamos de grabar pero después si buscas un micrófono inalámbrico compacto ligero con buena calidad de audio bueno acá los tienen y además con un estuche que lo cargas con tus equipos y te lo llevas sin ningún tipo de problema bien en el lío que deja acá bueno espero que les haya gustado este unboxing de los joligan lark m1 si quieren ver cómo suenan en realidad si quieren escuchar cómo suenan les dejo el vídeo que ya grabamos acá abajo linkeado y además también vayan a aquí creo que es por conocer una revista totalmente completa soy fabrizio cosi en este canal hacemos unboxing de productos reviews y también hablamos sobre tecnología nos vemos en próximos vídeos